Yo creo que a este gobierno no hace falta que a nadie les cree un caos, porque el propio caos se lo crean ellos cada día que se levantan. Porque además el ataque a la economía y a las instituciones es brutal, pues eso, hora a hora y minuto a minuto. Fijaros, yo creo que de lo que hemos visto en la pantalla se pueden deducir dos cosas. La primera es que tenemos el gobierno de Sánchez ajeno totalmente a la realidad de este país. O sea, yo creo que las declaraciones de la ministra vienen a demostrar que no conoce lo que está pasando en este país y las dificultades que, como bien ha dicho Fernando, están pasando las pymes, los autónomos, las grandes empresas, absolutamente todo el mundo que vive en este país y que le da vitalidad a este país desde un punto de vista económico, pues lo está pasando mal. Y yo creo que ellos son ajenos a eso o por lo menos quieren transmitir la idea de que no pasa absolutamente nada cuando todos lo estamos pasando mal. Y por otro lado, se viene a demostrar que la política de las subvenciones en economía no funciona. O sea, es decir, tan sencillo como eso. Es que es muy curioso el acuerdo este al que llegaron. Es como, Eurico, llegamos tú y yo a un acuerdo y te digo, oye, no te preocupes que te voy a subvencionar para que pueda funcionar, pero la fiesta la van a pagar Fernando y la va a pagar Pedro Luis. Es que eso no puede funcionar, es imposible que eso salga bien, porque evidentemente hay que crear el clima económico para que la economía funcione y tire para adelante y funcione por sí misma. Si al final hay un intervencionismo del Estado, pues lo único que acrecentas es la inflación, porque al final estás metiendo más dinero económico y no consigues sujetar el coste económico de lo que sea cualquier tipo de producto y suministro. Y por otro lado, no acometes lo que hay que acometer de verdad, que es reducir el gasto público, que es por donde tienen que pasar las cuentas de este país. Cuando tenemos el gasto público disparado, por ejemplo, con 51 millón de euros en estos nueve meses, lo que se ha gastado Sánchez en todos los ministerios con todos los asesores y cargos de confianza. De confianza, 51 millones de euros, se dice pronto, más evidentemente todas esas ayudas y publicidades que se hacen, pues a fondo perdido que no ayudan absolutamente nada a sacar este país adelante.